¿Qué es el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Qué es el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Esta es una condición que además de todo a nivel cardíaco puede debutar con fibrilación auricular, arritmias cardíacas. O sea, eso es, la fibrilación auricular es un problema de ritmo. Del ritmo del corazón, sí, debido a la hipoperfusión del corazón. Es decir, el paciente... ¿Se acelera o se enlentece? Se acelera y se altera el ritmo también del corazón. Es decir, doctora, que estos pacientes tienen la tendencia a sufrir de enfermedad coronaria, o sea, le da infarto más fácilmente. Infarto, claro, claro, eso es así. Está estrechamente asociado a la cardiopatía en general. Y es una de las más importantes repercusiones que también afecta la calidad de estos pacientes. La repercusión que tiene sobre el sistema cardiovascular. De la misma forma, son pacientes que también, pues, tienen ciertos trastornos psicológicos, psiquiátricos. Sabemos que todo paciente que recibe el diagnóstico de una enfermedad incurable es un paciente que debe ser abordado de manera psicosocial por un psicólogo y un psiquiatra, ¿ok? Antes de hacer este diagnóstico, siempre debemos abordar la esfera psicosocial de este paciente. Tiene repercusiones hematológicas en el funcionamiento y la composición también de la sangre. Tienden a tener poliglobulia, es decir, tiene mucha hemoglobina, pero esta hemoglobina está mal saturada porque tiene poca oxigenación en los tejidos. Entonces, tiene repercusiones sistémicas indudablemente. Bien, doctora, entonces usted desde el inicio indicaba que esta es una enfermedad que no se cura y que avanza progresivamente. El tratamiento, ¿en qué consiste para enlentecer ese avance y que el paciente se enferme? Sí, ya se hizo el diagnóstico, ya sabemos que tenemos esa situación. ¿Con qué lo tratamos? ¿Cómo lo tratamos? La primera medida es dejar de fumar. Esta es la medida que se ha demostrado que aumenta la supervivencia de estos pacientes. Es decir, que reduce la mortalidad asociada a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Dejar de fumar es la primera medida que tenemos que tener en consideración. En segunda instancia, pues también la oxigenoterapia domiciliaria, todo paciente que tiene ya hipoxemia, está en insuficiencia respiratoria, debe valorar el uso de oxigenoterapia en su hogar. Muy importante y se ha demostrado que aumenta también la supervivencia. Por otro lado, tenemos la terapia farmacológica, el uso de fármacos broncodilatadores. Como describimos previamente, son medicamentos que van a facilitar la respiración de este paciente. Van a permitir que el aire pueda salir más adecuadamente y por ende mejora la calidad de vida de los mismos. Tenemos otros fármacos, los antibióticos, debido a las exacerbaciones que suelen presentar los pacientes con tanta frecuencia, se infectan. Y son casos en los cuales las infecciones son una tragedia. Es decir, un paciente con EPOC que hace una neumonía es terrible. Porque con cada neumonía que este paciente presenta, se consume más el parénchima pulmonar, se daña más la función pulmonar. Por ende, es un paciente que debe estar vacunado. Vacunado contra la influenza, vacunado en este caso contra el COVID-19, vacunado contra la neumonía. Y por supuesto que la rehabilitación pulmonar, que desafortunadamente tenemos pocos lugares, pocos centros que la realizan. Ahora mismo en Santo Domingo tenemos Respira Clinic, que está en el Doménico Cubano, dirigida por el doctor Manzur. Es uno de los pocos centros que está poniendo en práctica esta rehabilitación pulmonar muy importante en los pacientes con EPOC. Sí. Doctora, Amaury decía al principio que en Estados Unidos es la cuarta causa de muerte. ¿Hay en la República Dominicana estadísticas de cuántos casos se presentan y qué lugar ocupa esta enfermedad de la mortalidad en la República Dominicana? Bueno, en general, el EPOC ocupa de la tercera a la cuarta causa de muerte a nivel mundial, siendo superada tan solo por la cardiopatía isquémica y el evento cerebrovascular, que son las dos enfermedades que más muertes ocasionan en el mundo. Hasta un 15% del sexo masculino la padece y hasta un 9% de las mujeres presentan esta condición. Por lo tanto, hemos visto entonces que esta es una enfermedad fundamentalmente que se puede prevenir, esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de manera que sería muy importante, interesante que desde el Ministerio de Salud Pública, pues se vea y se tomen las acciones correspondientes para seguir promoviendo y previniendo este y otro tipo de enfermedades que son eminentemente prevenibles. Seguir promoviendo el tema de los riesgos de fumar, seguir haciendo intervenciones con medio ambiente para los controles ambientales, que hemos visto que tiene mucho énfasis el tema ambiental, con el Ministerio de Trabajo, con el tema de los riesgos en ciertos lugares de trabajo. Ya la oyente ahí hacía algunos comentarios con relación a salones de belleza, etc. Incluso hay un reglamento que debe regirlo el Ministerio de Trabajo. Entonces sería muy importante que las autoridades tomen en cuenta todos estos elementos y hagan y sigan haciendo énfasis en el tema de promoción y prevención de esta y otras enfermedades. Así es, prevenir es la clave. Eso es así. Nosotros tenemos, por ejemplo, que la industria del tabaco es una industria multi, multi, multibillonaria. Tan poderosa como las ARS. Óyeme, ojalá las ARS, ojalá las ARS tener los beneficios que tiene la industria tabáquica a nivel mundial. Sin embargo, si las autoridades no cumplen con su misión, que es definir las políticas como Estado que se debe tener frente al tabaco, las legislaciones, por ejemplo, a nivel del mundo, buscan evitar, quitar los espacios que han sido ocupados por el tabaco y hemos avanzado mucho. Pero nosotros en la República Dominicana no hemos firmado nunca ese tratado. Ese es un aspecto importantísimo. Nunca lo hemos firmado. Nunca lo hemos firmado. Y eso es un hándicap fuerte, el hecho de que nosotros no tengamos políticas antitabáquicas. Hemos logrado, sí, que hayan espacios ya prácticamente en la parte exterior para que la gente, el que quiera fumar, pues se vaya a esos lugares. Pero nosotros necesitamos que el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, hagan sinergia. Y se entienda que una persona condenada a andar con un tanque de oxígeno en su casa. De por vida. De por vida. Que si se mueve a ciertos lugares, tiene que andar con oxígeno para poder suplir la demanda porque sus pulmones ya son insuficientes. Eso es una tragedia. Y es una tragedia que se puede evitar. Eso es. Y en el caso de las enfermedades ocupacionales, porque esto se considera una enfermedad también ocupacional, también el costo que eso significa para el sistema dominicano de seguridad social. Entonces es muy importante que se haga promoción también a nivel industrial y que se utilicen los mecanismos de protección. Claro, y estamos hablando de que cuando tú tienes que dedicar un presupuesto mensual, semanal, diario, para tratar una enfermedad de por vida, cuando tú utilizas un instrumento adecuado para disminuir la entrada de esas partículas, tú estás haciendo prevención. Claro. Porque el que se dedicó y aprendió a la artesanía de la madera, y ese es su modus vivendi. Claro. Lo que tienes que buscar son alternativas de hacer esa práctica lo más segura posible. Correcto. Todos esos pacientes que tienen exposición medioambiental, exposición laboral, deben ser enviados con cierta regularidad al neumólogo para realizarles un chequeo preventivo de que no esté pasando por ahí algo como la EPOC o bien el cáncer de pulmón tan frecuentes que suelen ser en estos pacientes. Doctora, choferes de carro público. Esos carritos que andan tan talado. Yo siempre he dicho que esos vehículos tienen que sacarlos de circulación. Esos vehículos emiten una gran cantidad de monóxido de carbono, mucho más de los vehículos que ya han sido ideados en estos tiempos, y por ende, todos los vehículos por debajo de la década de los 90 ya deben ser sacados de circulación, deben ser chatarrizados, como dicen. Bueno, doctora, ojalá que nosotros logremos algo de lo que proponemos por cátedra médica, a través de cátedra médica, porque la verdad es que nosotros vemos el tema de la salud como un problema, como un problema de salud pública. El tema de salud es un tema de salud pública, y vemos muchas veces que lo que somos es reactivo. Tenemos cama, todo está bien. No, hay que prevenir a el que no se ha enfermado, hay que evitar que se enferme, porque económicamente el que está enfermo está fuera de combate. No es productivo. Desde el punto de vista de sostenibilidad de una empresa, cuando tú tienes cinco empleados y dos están enfermos, tienes prácticamente tu sistema paralizado. Entonces, ese es un problema serio que las empresas tienen que ver, tienen que ver el efecto de las enfermedades, y los empresarios y los estados tienen que ver el tema de la salud. Hay que invertir más en salud, hay que invertir más en educación efectiva, porque eso nos va a permitir vivir más y vivir mejor. Señores, gracias por estar con nosotros, doctora, agradecido de sacar este tiempo. El tiempo de los neumólogos, eso es billete. Oye, esto es euro o libre. Pero la doctora viene a compartir parte de su tiempo aquí con nosotros y el público nos escucha. Encantada de hacerlo. Así que deseamos tenerla próximamente, Lizania, así que yo le di mi teléfono, ya tú sabes, agarra el de ella. Yo, no, pero claro. Y vamos a mantenerla ahí. La doctora ya está dentro de la educación. No le cambie, señores, en breve viene por ahí, al mediodía con Mariotti y compañía.